La noche de Mirta Con nosotros, Juana Viale ¡Qué lindo! ¡Miren qué belleza! ¿Cómo están todos? ¿La vida es rosa? ¿La vida es rosa? ¡Che! ¿Cómo están todos por allá? Bienvenidos otro sábado más Otro fin de semana Al programa de la señora Mirta El Gran Que lo conduce su nieta Juana Viale Y les quiero contar toda esta belleza que tengo puesta Pero vamos a ir a un corte Y después les cuento todos los secretos del señor Bogani En mi cuerpo Ya venimos, gracias Bueno, volvimos Acá estamos en el programa de la señora Mirta Legrani Les quiero contar este vestuario maravilloso Que me hizo el señor Bogani Que es un pantalón y top en cadí al forzado Con color rosa, como pueden ver ¿Qué significa el forzado? Que yo no lo sabía Es que cada pliegue está hecho a mano Y todo hecho con la máquina de coser Esta, la parte de arriba, la parte del top Es al bies Y es de una belleza No sé si se puede ver por la tele Pero es muy, muy lindo Muy femenino Muy romántico Todo muy bello Gracias señor Bogani Por vestirme un día más Y también le quiero agradecer Por supuesto A Jean-Pierre Por las joyas Quiero que vean Estos aros De cascada En brillantes Que son de una También Todo es una belleza Que yo no sé qué palabra podría ser Pero es muy lindo Y no menor Todo con brillantes Por supuesto Este anillo de brillantes Muy, muy lindo Esta es The Rock, baby Con esta roqueás O roqueás No te queda otra Y la pulsera también De brillantes De Jean-Pierre Muy linda Y acá tengo otro anillito Así que Jean-Pierre Muchísimas gracias Estos aros A mí me encantan Son muy lindos Bueno Gracias ¿A quién más? Por supuesto Al señor Mauricio Cataraín Que me maquilla Como todos los fines de semana Con estos pigmentos naturales Los delineados Que me hace Así que Mauricio Cataraín Muchas gracias Y a Cris Sepúlveda Para Infinito Estudio Que me hizo Este rodete Divino Con el tocadito En conjunto Con el vestuario Que lo trajo Bogani Por supuesto Porque todo esto Es artesanal Mujeres Señoras En sus casas Sepan Todo esto es trabajo Artesanal De horas y horas De estar sentados Y quiero agradecer También a Seiko Por supuesto Por los hermosos relojes Para nuestros invitados Entra y mira La web De Seiko Argentina Y gracias Y gracias Y gracias Y de Makeup Por los maquillajes Probaste la nueva Máscara de pestañas Waterproof De Y de Makeup Deja la mirada Increíble Y es hipoalergénica Y también vamos a agradecer A Cativa Por los productos Que nos envían Les recomiendo El alisado brasileño Que es libre de formol Conseguilo En todas las perfumerías De todo el país Y Silkey Mundial El tratamiento de Silkey Le da protección Nutrición Y mucho más color El color a tu pelo El color de la señora Mirtha Legrán Es 8 barra 37 El color Charlotte K Color Premium El color que siempre Siempre soñaste Una coloración De alto rendimiento Nueva coloración Sky Cream Con aceite de chía Colores intensos Cabellos más sanos Y suaves Total cobertura de canas 150 gramos De más color Sky Cream La nueva coloración De Silkey Mundial Así es Me encanta Sask Que estamos escuchando Una francesa ¿Por qué escuchamos Música francesa? Además de haber puesto La reversión de ella Del avión Porque ayer Lo voy a decir ahora Porque Sí Porque ayer fue El aniversario Del fallecimiento De mi abuelo El señor El gran director El gran marido El gran abuelo Daniel Tiner Daniel André Tiner Así que un besito Muy grande A toda mi familia Que lo recordamos siempre Con mucho amor Y yo lo amo mucho Aún Después de tanto tiempo De que Se haya ido Pero lo recordamos siempre Con mucha alegría Así que eso Besito Y tributo Música francesa Para Monsieur Tiner Y me voy a ir a la mesa ¿Por qué? Porque tengo al señor Luis Novaresio A Nicolás Guignacchi A Ricardo López Murfi Y a Maximiliano Guerra Vamos en un corte Muy chiquito Enseguida volvemos Prendete al 13 Prendete conmigo Gracias Música 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 Acompañan esta noche A Juana Viale El señor Luis Novaresio El señor Ricardo López Murfi El señor Nicolás Wignacchi Y el señor Maximiliano Guerra Con nosotros Juana Viale Muchas gracias 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 Muchas gracias Por estar acá Nuevamente Muchas gracias Y vamos a hacer pasar A Jimena ¿Qué tal? Ay qué sobria Te viniste hoy Igual no tanto Ah bueno No tanto Tengo ahí Hola Buenas noches Buenas noches Mira Qué belleza Qué lindo Muy primaveral El plato Sí Porque tenemos Es un paquetito Delcauciles Que hay que aprovechar Porque estamos en temporada Y con un mix de verdes Muy rico Muy lindo De primer plato Tenemos un pescadito Con un risotto De remolacha Muy bien Y de postre Un lingote De pasta de avellanas Ay los lingotes Bueno Sí Buena época Para el lingote Exactamente Y todas las recetas Para mí Para así No voy a decir nada Y todas las recetas Las pueden encontrar En recetasas Por supuesto Ahora que estamos Cocinando mucho Perfecto Gracias Bienvenidos Y nos acompaña Escoli Vuela Gascón Conozcan su tienda online Que tiene un 10% off adicional En la primera compra Fundada en 1884 Elabora vinos Que representan a la Argentina Por su elegancia y calidad Si usted tiene que vender oro O joyería Richardi Compra oro 18 Quirates Hasta 7.700 pesos El gramo Es el único que paga Su alaja Por alaja También compra monedas de oro Y relojes de marca Definitivamente Richardi Es de mi confianza Richardi Avenida Alvear 1572 Recoleta O ahora Llama al whatsapp 1161687536 Richardi Compra oro Alajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora Al 0810 122 3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Bueno Les doy la bienvenida A la Argentina De los 200 días De cuarentena A la Argentina Que no estudia más Analiza Investiga La corrupción Le doy la bienvenida A la Argentina De las usurpaciones ¿Cómo están Con esta Argentina? La verdad que vos hiciste Una descripción Solo podría agregar La Argentina De los casi 200 pesos De los dólares O sea Me parece que hoy Estamos en una situación Muy complicada Yo creo que es una situación Muy grave De una magnitud enorme Vos mencionaste Tres o cuatro temas centrales Yo soy de los viejos Que creen que el Estado Se tiene que ocupar Básicamente de Salud Educación Seguridad Y bienestar económico Y yo veo salud El crecimiento que tenemos Inseguridad Lo de las tomas Es muy demostrativo Con implícitamente Una aceptación Por parte del gobierno El tema de la educación ¿Vos escuchan? ¿Ustedes escuchan gente Que esté preocupada Por este tema? Los padres Los padres Exactamente Y algunos chicos Y algunos chicos Y la economía No voy a hablar demasiado Porque está Ricardo Acá enfrente Pero yo tengo 56 años Y siempre supe Que cuando llegamos A un techo Del dólar Ese techo En un rato Es el piso Por lo cual Ayer escucharlo El ministro de economía Decirle a Lefantino Que él no mira demasiado El dólar blue Me preocupó Serena Me parece que estamos No solo en una gran crisis Sino en una ausencia De enfoque De abordar esa crisis Y vos decís Esto de educación Salud Economía Y vos tuviste La oportunidad Ricardo De En su momento De tomar ciertos Este Criterios Y definiciones Que no pudieron Llevarse a cabo Porque justamente Era un recorte En educación Entre otras cosas Y después El recorte Fue aún mayor ¿No? Sí Fue mínimo El que nosotros Proponíamos Yo coincido Con la preocupación Que tú tienes Yo creo Que hay Un contexto Muy delicado Ese contexto Las intrusiones La falta de educación Que va a causar Un daño muy grande A largo plazo Porque eso Les va a quitar Capacidades Para emplearse En el futuro El clima De incertidumbre Que donde el gobierno Ha estado Argumentando Que no tiene plan Que no quiere Tener plan Y la verdad Es que es imprescindible Tener un plan Y es imprescindible Tenerlo Para que No suceda Esta enorme Incertidumbre Que creo yo Que es lo que más Daño hace O sea La incertidumbre Lo que hace daño ¿Pero cómo se puede Vivir en un país Donde no hay plan? Es que yo creo Que hay un plan ¿Cuál? El plan es No es cierto Digamos Hay un plan De creer que Las tomas Los hechos De inseguridad Son propios De la mayoría O la minoría Rica Que subyuga A los pobres Hay un plan Por ejemplo Que es investigar El laburo De Nico y mío Y de tantos periodistas Los nodios No son casualidad El intento judicial De poner esta suerte De la presión mediática Hay un plan El plan es este O sea Primero quiero decir Yo me aburrí De esta historia De que Es el gobierno de Alberto O es el gobierno de Cristina Ya está Es el gobierno de Alberto Y Cristina Dejemos de Excusar a Alberto Por este tema Hay un plan Lamentablemente Con resultados Que yo creo Que no van a ser buenos Sí No, no Pienso lo mismo Está en máxima atención La interna Entre Alberto y Cristina Pero es el gobierno Del frente de todos Definitivamente Y hay que ver La agenda Por ejemplo De Cristina Kirchner En el Senado Según un cálculo Que hizo Martín Lustó El 2% De las leyes Solamente tuvieron que ver Con el COVID El 2% Y el Senado Trabajó casi récord De sesiones Casi todas las semanas Tuvo sesiones Ahora en qué se ocupó Sobre todo de la justicia Que es algo que le importa A la presidenta del Senado La impunidad La impunidad Más que la justicia Y sí Yo creo que sí Según mi opinión Ahora no hay un presupuesto En la oficina De Alberto Está la Cámara de Diputados Claro Pero hay presupuesto Para crear el nodio La patrulla La patrulla De investigación Que como dijo Miriam Lewin Sin ponerse colorada Nos va a alfabetizar A los ciudadanos Como si fuéramos analfabetos Mario Adonio El otro día Estuvo sentada acá Y no le prestó Mucho No es que no le prestó No le dio Tanta trascendencia Dijo que no era Tan importante El tema del nodio No sentía Que había una censura En esta Política Que quieren implementar Con el nodio Yo creo que Como en algunas cosas Vos no podés estar Medio embarazado Estás embarazado O no estás embarazado Todo acto Que trate de controlar Previamente Lo que se expresa Llama censura Y todavía está prohibida Por la Constitución En el artículo 14 Entonces Yo entiendo Lo que dice María Pero si vos sumás eso Lo que intentaron hacer En el Senado De la Nación Los llamados De algunos funcionarios A no escuchar A algunos periodistas Y ahora que es todo un clima A mí me parece que es un clima Sí, claro Es como una especie De reloj de arena Que va cayendo Hay una avanzada No como hubo En otras épocas Sobre los medios Es evidente Lo del nodio Es completamente explícito Miriam también Habiendo sido periodista Y trabajando En televisión Sí, completamente explícito Además ya nació De una forma Completamente errónea Las personas Que supuestamente Le iban a integrar Que lo presentaron Finalmente no son No se sabe bien Cómo va a funcionar Pero está el mensaje ¿No? Vamos a controlar O intentar controlar Lo que se dice En las redes Que es bastante ridículo Porque la defensoría De... Del público Del público Tiene que ver Con la ley de medios De comunicación audiovisual No con internet Pero lo que habría que controlar Sería como Lo que es verdad Y lo que es mentira Claro No sé si hay que controlarlo Me parece que eso Las audiencias solas Eso lo chequean también No hay mayor dolor No, no O sea No hay mayor dolor Perdón Para un periodista Que confundirse O difundir una noticia Que es falsa También para eso No hay que controlar Si vos cometes un delito Claro Tenés el control posterior De la justicia Si provocás un daño Si cometés A la apología De un delito Si estoy a favor De los golpes militares Eso se llama apología Y se controla después Pero es tan grande La necesidad Tan riesgo La libertad Pero claro Claro Y ya hubo Hay muchas Desde que empezó La pandemia Muchas situaciones Muy preocupantes En las provincias Sobre todo Santiago del Estero San Juan también Con gente que Por manifestarse En las redes Contra el gobernador De esa provincia Después sufrió Consecuencias En San Juan Una persona A la que fueron funcionarios Y militantes A escaracharla La casa Era una vecina común Que había tuiteado O había posteado Algo en Facebook Y sabían que era ella Y fueron Justamente el día Que iba Alberto Fernández A esa provincia En Santiago del Estero También pasó Con periodistas Y hasta con vecinos Comunes Hay muchos trabajos Incluso de Amnistía Internacional Sobre violaciones A los derechos humanos Y a la libertad De expresión Durante la pandemia Porque hay provincias Que son feudos Y se encerraron Todavía más Alberto Fernández Anunció ayer Que el aislamiento Social preventivo Obligatorio Solamente iba a estar En el AMBA Y en ocho provincias Ahora Formosa Está blindada Literal San Luis Está blindado Es muy complejo Circular Que es un derecho Básico Y además Para la economía ¿Cómo puede funcionar Una economía Si no se pueden Circular los camiones? No, lógicamente Eso es como si La achicáramos Violentamente Porque le bajamos La tecnología Que puede utilizar Pero Formosa El gobernador Que dijo Que Formosa No es argentina De paso Tiene literalmente Cerrado Se murió un chico Que intentó Llegar a Nado Ayer La corte Pidió explicaciones A Gildo Infran De paso Gobernador Formosa Formosa 8 meses Diciendo Diciendo No toma decisiones Porque el que gobierna Es el presidente Para hablar Concretamente Estamos en el pico Vamos a pasar a ser De los 5 países Con mayor infectados La verdad que a mi Me llama mucho la atención Pero Luis Hay un tema Que yo veo En general Con este gobierno Lo que La incertidumbre La no acción Es como que está Ausente Y encima En cada lugar Que quiere hacer algo Es como que agranda El problema ¿Vos cómo te sentís Con la Argentina Que estamos transitando? Tristísimo Muy dolido Muy dolido Muy dolido Porque veo mucha gente Sufriendo Hay mucha gente Que tiene Que tuvo que cerrar Sus negocios Que se yo El ahorro Por ahí De toda una vida Para abrir un negocito Para servir a otros Porque un negocio Es para eso Para servir a otro Lo tuvo que cerrar Y no sabe Si lo va a poder Volver a abrir Y me parece Que es tremendo Esta cosa eterna De esta cuarentena Que no Que no se ve No se ve rumbo No se ve rumbo Como decían antes No hay un plan Hay muchos planes Y cada vez más Pero no hay uno Para salvar al país ¿Vos cómo ves Ricardo El plan económico? O el no plan económico? Bueno Claramente Las cosas no están funcionando No están funcionando En parte Porque desde el comienzo Se hizo una contradicción Entre la preservación De la salud Y el funcionamiento económico Se subestimó El daño Que se iba a hacer En la economía Y creo yo Que eso fue Un enorme error Como fue un enorme error El no No convocar Y buscar Un equipo Que permitiera Calcular Cómo pagar La lucha contra el virus Una suerte de guerra Pero la parte económica Es la necesidad Es una necesidad Del gobierno De decir Así estamos bien Este es nuestro plan No vamos a convocar Por ahí otras voces O otros partidos Que puedan Ayudar A un plan económico Yo creo que en general En una circunstancia Novedosa Como era Un virus De esta magnitud Y de este impacto Internacional Mi actitud hubiera sido Distinta Mi actitud hubiera sido Buscar el mayor Número de voces Para evitar justamente Incurrir en un error De un enfoque unilateral Y creo que hay Entre ese problema Más la incertidumbre Más la falta De visión Hacia adelante Cómo vamos A financiar El Estado Cómo va A funcionar Nuestra Nuestra economía En los próximos años Hemos perdido 3.700.000 empleos Eso es dramático Yo camino Por cerca De donde vivo Y la cantidad De negocios Cerrados Y locales Que se han vaciado Es impresionante Uno camina Y lo que llama La atención Que te llena De tristeza Es eso Es ver las persianas Bajas Que ya no sabes Si se van a levantar El otro día Cuando fui a la marcha Que me llamó Patricia Para ir con ella Le digo Mirá Hace un montón Que no vengo Por el centro Demos una vueltita Antes Es tristísimo Los teatros Pero Los teatros No por el teatro En sí Porque el teatro Tiene el restaurante Alrededor Vive O sea Lo sabemos Como eso Es como una red Claro Pero aparte Dentro del teatro Hay mucha gente Que trabaja Son muchas familias Muchas familias En cada teatro Específicamente Y que la mayoría De esa gente Que trabaja en los teatros Lo sabemos Son monotributistas Que cobran Por la función Que hicieron O sea El iluminador El sonidista No tiene un sueldo mensual El acomodador Cobra Cobra por el día Que trabaja Todos estos días Cerrados Que están trabajando ¿Cómo puede estar Esta gente? Ocho meses ¿Y cómo puede estar Esta gente? ¿Para qué? Para tener más de un millón De contagiados Se entendía Nuestro La Argentina Es un país Muy pobre Hubieron que Acondicionar los hospitales Que alguien Alguna vez tendría Que hacer una autocrítica Porque no había Un sistema de salud Más o menos acorde Pero pasó ocho meses Yo tengo tres hijos No fueron al colegio Yo vivo en la provincia De Buenos Aires Están en Jardín de Infantes Hay una que puede hacer Zoom Claro Bueno Los otros tienen tres años Son mellizos Es muy doloroso Y al principio Fue muy doloroso Sí Y les volvía mucho A los chicos Y eso era el futuro ¿Y cómo se sienten ellos? El 37% de los chicos Van a ser pobres O sea No hay futuro ¿Y cómo se sienten ellos? Al principio Fue muy Mi hija La que está en quinto año Recién ayer Pudo volver a clases Dos horas Y va martes y viernes Que no son clases Que van con materia Si no son recreativas Es para Revincularlo Claro Revincularse Yo creo que es más que nada Como para sus cabezas Para poder Hacer una especie De catarsis Me imagino que charlarán Sobre todo lo que significó Y la otra Del segundo año No va al colegio No, no O sea Estudian vía Zoom Pero ¿Y qué opinión tienen Sobre Trota? En Chubut Por ejemplo Perdón Hace dos años Que no hay clases Dos años Dos años Todo el año anterior No hubo clases Por un conflicto gremial Que es quizás Entendible Porque el gobernador Prometió un aumento Si ganaba Ganó No lo dio Y no hubo nada Lo que pasó Perdón Sabía que lo iba a hacer En el momento No te voy a invitar más Bueno Pues Mirta Sí Dos años Y abrieron los casinos Sí Sí, claro Bueno, también abrieron Los shoppings Digo, me parece que está bien Que se abra ya No, no Pero en Chubut Hay un protocolo Para los casinos ¿Y para las escuelas? Pero yo creo que Puedes hacer una pregunta Que es interesante ¿Qué pasó? ¿No supieron O se obsesionaron? Yo creo que la cosa empezó Llegó la pandemia Y nos sorprendió a todos El presidente tomó Una buena decisión Hizo un parate rápido Después discutamos Lo que decía Nico Para pertrechar Equipar Lo que correspondía Ahí era el momento De empezar a pensar Cómo se salía Fernando Pollack Probablemente el infectólogo Más reconocido El que está trabajando En distintos proyectos La vacuna de Faiz Exactamente Y el sueroequino El primer día Que llegó la cuarentena El 18 de marzo Lo recuerdo Dijo Hay que pensar Cómo salimos de la cuarentena El 18 de marzo ¿Qué pasó? Se atravesó la política En abril Las encuestas Mostraban a un presidente Con el 80% de credibilidad Un Alberto Que tenía que empoderarse Tenía el fantasma de Cristina Y en ese momento Se transformó En el presidente de todos Y entonces Creyeron que sostener Esto Le iba a dar poder Y lamentablemente Obcecarse en esto En decir nada A ver El presidente nos dividió A los periodistas Y a los políticos Los que creemos Que algo hay que hacer Con la cuarentena Son la muerte Nosotros somos la vida Bueno Cafiero también dijo Sobre la protesta La manifestación Que no somos argentinos No somos el pueblo No somos la gente También se convocó Una marcha De los argentinos Del bien Claro Que fue el 17 ¿No? Sí Por eso decía Bueno Capaz hasta 8 meses De cuarentena Se podría entender Si hubiera un resultado Un resultado muy malo Sí Y las muertes Ahora Bueno Y las siguen extendiendo De hecho ayer Fue el anuncio Que son dos semanas más Con qué criterio Se extienden dos semanas más Una cuarentena No lo sé Porque muchas cosas Además que se anuncian Que van a abrir Ya abrieron También Y la verdad es que La Argentina Los argentinos No estamos más Encerrados Yo salgo a la calle Salgo a trabajar La gente ya salió No puede Seguir sosteniendo Ese DNU Porque en verdad Estamos todos Infringiendo la ley Pero es insostenible Entonces ¿Por qué creen Que no hace una autocrítica El gobierno Sobre las decisiones Que está tomando O de levantar Por ejemplo El DNU De la cuarentena Del confinamiento Sí Eso ha sido Un error sistemático Yo creo que En ningún otro país Se hizo lo que se hizo aquí Y eso Cospiró gravemente Contra La situación económica Y psicológica Eso de los chicos Encerrados Hablábamos antes De que encendieran Las cámaras El tema De las personas mayores O sea Y sobre todo La teoría De infundir miedo Porque acá Hay que infundir Responsabilidad Usar los barbijos Todos tenemos Los barbijos Acá a mano Tener Digamos Distanciamiento La mesa Es Yo alguna vez Vine antes Eran más invitados Eran más invitados Sí, sí Estamos más flacos Ricardo Estamos más flacos Eso también Pero digo Creo yo Que eso Eso fue un error Como Como también Ha sido un error La política exterior Las contradicciones En la política exterior No es solo Que hay contradicciones En la política económica En la cuestión sanitaria En Santiago del Este Era un estadio De última generación Y no están Las facilidades médicas Adecuadas O sea Yo creo que la Argentina Ha tenido Una Una muy mala gestión En el sector público Y me parece Que sistemáticamente Se ha Subestimado El costo Que eso tendría Para nuestro futuro En particular En el evento De una Epidemia Como esta Pandemia Porque Yo diría Yo diría Que hay un tema Muy También muy importante Que pocas veces Se menciona Argentina Tiene una Mega urbe Inmensa Esa mega urbe Era una trampa Mortal De hacinamiento Y de problemas Que necesita Usar masivamente El transporte Público Esa Esa estrategia Concentrar gente En una mega urbe No es una estrategia Inteligente Y esa fue tomada A lo largo Muchos años Y fueron Volcados subsidios Para que se hiciera eso Yo creo que eso Ha sido un enorme error Bueno Alfonsín Ahora se ve Algunas de sus grandes ideas Como por ejemplo Trasladar la capital A la Viedma Hoy hubiese sido Distinto La pandemia Más allá De Yo era muy chico De por qué Nos dijo viejos Nos acaba de decir No, no, no A usted y a mí Nos acaba de decir Un acuerdo perfecto Era Viedma Carmen De Patagones Diego Más allá de por qué Haya fallado eso Era una idea De país Que me parece Que hoy no hay Igual la pandemia El virus Está en todos lados Yo no sé Si es solamente La aglomeración De las grandes urbes Bueno Pero afecta Sí, afecta Hoy afecta A toda la Argentina Por supuesto En todos lados Pero yo creo que No, mi punto es que Se producen fenómenos De hacinamiento Digamos Además de la pandemia Una de las reglas básicas Que se sabía Del principio Era cuidar Los geriátricos Muchos de los muertos Iniciales En el mundo Fueron En Los geriátricos Tanto en Europa Como en Estados Unidos Como otra De las De las reglas Es Los barrios Hacinados Ahí era donde Donde no hay agua Por ejemplo ¿Cómo se lavan las manos? Claro El gesto de la higiene De las manos Donde tenés agua Así tú creo que En lugares aquí En la capital Por ejemplo Acuérdense La Villa 31 Cuando apenas Se controló El mundo nos enseñó Que lo que hay que hacer Es Testeo masivo Aislamiento Del positivo Y trazabilidad Esto es Si doy positivo yo Y estuve con ustedes Serán trazados ustedes Tenemos el nivel Más bajo de testeo Por millón de habitantes De la región Lejos Lejos Se creyó que no Después nos enteramos Estos datos Que se equivocaron Por un 30% En el informe De los fallecidos Entonces generas Esto que decían Ricardo Bueno nos retiraron De esos informes Internacionales Y por ser tan inexactos ¿Dónde están los test rápidos Que se anunciaron Con alegría Por parte del CONICET En un laboratorio ¿Dónde están esos test? Están hechos ¿Y por qué no se usan? Porque el Estado No los compró Bueno ¿Por qué no? No se sabe Porque hay una interna Entre el CONICET Y el Ministerio Entonces digamos Este gobierno también Hay 12 millones Pero son producidos En 15 minutos Con saliva Te dicen Si sos positivo O negativo ¿Y que el gobierno No los quiere comprar Porque tiene un tema De criterio? Un trascendió No los compraron Incluso Se hizo una licitación Para comprar Afuera Test de saliva La verdad No sé Porque el propio gobierno Que los anunció Finalmente En el caso De un laboratorio En particular No los compró Hay pedidos De informe De la diputada Ocaña Sobre eso Pero entiendo Que hay 12 millones De test Que bueno La ciudad de Buenos Aires Compró algunos Salta, Chaco Pero el gobierno nacional No los compró También hay que entender Pero el gobierno Tampoco lo dice Es la Argentina Y supongamos Que estén Esos 12 millones ¿Qué nos hace? Claro Porque los médicos No dan más Tampoco No dan más El servicio de salud Está colapsado Cansado Las personas Están colapsadas Los médicos Los enfermeros O sea No dan más Es un país Que ya venía Devastado Buena parte Y que se cayó De un modo Que todavía Me parece Que no lo podemos No tomamos nota No tomamos nota No tomamos nota Y una familia De cuatro personas ¿Cuánto es Lo que tiene que ganar Mínimo Para no caer En la línea De pobreza Hoy en día? La canasta Son 42 42 43 exactamente Ahora En serio Pregunto ¿Alguien cree Que puede satisfacer Lo elemental Un papá Una mamá Y dos hijos Uy Qué heteronormado Dos papás Qué heteronormado Que viene hoy Una pareja Y dos chicos Dos chiques Vamos a decir dos chiques Dos mayores Y dos menores Digo En serio ¿Alguien cree que esto puede pasar? El 50% de la pobreza Que señala Nicolás Y sin poder trabajar Muchos de ellos Muchos Tenés que ganar Sin poder trabajar Es una crisis Muy ¿Creen que es peor Que la del 2001? Mucho peor Mucho peor Ricardo estuvo sentado ahí Sí, sí Eso No, es mucho peor Porque el impacto Es más devastador Hay segmentos Del empleo Que son Difíciles De recuperar Sí, sí Las actividades Por ejemplo Cuando yo camino Muchos de los hoteles Que están cerrados Mucha de la actividad Turística Mucha de la actividad De esparcimiento Piense en la zona De la costa Sí Mundo marino Toda esa zona Mundo marino Que no vuelvo a abrir Porque perdón Pero hay animales Encerrados ahí Que no deberían estar No, está bien Pero quiero decir La 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 cantidad De actividades Sí, sí Que han quedado Bloqueadas Son enormes Ese problema Del empleo Para mí Va a ser El tema decisivo Cómo recuperar empleo Cómo recuperar Las pymes Las pymes Son vitales En la sociedad Argentina Por varias razones Traccionan Por varias reacciones No, pero déjenme ahí Un punto No es solamente Que generan más Que son las que generan Empleo No es solamente Que innovan Introducen competencia Es la presencia Es la presencia De pymes La que hace Que nos sigamos Todos empleados Del Estado Y es vital Que haya en la sociedad Una sociedad civil Que esté separada Del Estado Donde el único empleador Y eso es lo que yo me temo De esta De esta estrategia Que se está siguiendo Donde todo el mundo Pasa a depender Del Estado De la ayuda Del Estado Quedemos Sin esa savia vital Que es una sociedad Civil vigorosa Y eso es lo que genera Autonomía Independencia Genera ciudadanía No es solamente Empleo Actividad económica Innovación Genera ciudadanía Concepto Es un concepto El que todos Dependamos del Estado O que no Que haya iniciativa privada Que se fomente La posibilidad Totalmente Y ese es el punto También Que está muy en discusión Con las intrusiones La idea De la formación Del Estado Es que haya Un monopolio De la fuerza Y que ese monopolio De la fuerza Permita la transferencia De la propiedad De modo pacífico Y con sentido Si Si la transmisión Es por violencia Volvemos a la jungla Si Yo Te das cuenta Que hay un plan Te das cuenta Que hay un plan O sea yo digo No es que pasan estas cosas Hay un concepto Mirá lo que pasa Con el caso Echeverre Este El caso Echeverre Probablemente Vamos a conceder Que Dolores Echeverre Tiene toda la razón Desconozco No conozco el expediente Pero vamos a concederlo Esto se dirime en la justicia Si es en la justicia civil Quien es el heredero Como se hace una partición Quien es el administrador De la herencia Y si es una instrucción La justicia penal Ayer un juez No solo postergó Un desalojo Sino que Mandó A que uno de los involucrados Luis Miguel Echeverra No pueda hablar Ni con la prensa Ni con su hermana Mientras En el mismo tiempo En el fallo anterior Le dice Que se a mí O que Intente encontrar Una solución pacífica Al conflicto Y encima Si no puede hablar Con la persona Que es la que tiene Que encontrar La solución pacífica ¿Cómo lo resuelve? Y encima Con funcionarios Del gobierno nacional Adentro Carpinetti Este es el plan El integrante Del ministerio Ese es el plan Digo a ver ¿No es patético? Un gobierno Un estado así Como ciudadanos Cuando uno ve Todas estas situaciones Pierde esperanza Pierde fe Digo Si los que Que deberían tener Este El criterio Para poder Designar Primero A las personas Capaces Para tomar decisiones Sean económicas Sean de salud No lo hacen Donde El tema De la toma De tierras Es El derecho A la propiedad privada Claro Está flackeando Todo el día Pero por ejemplo También tenés Tenés la contrapartida Que es Guernica Que el juez Ya dijo Que había que sacar A la gente Sí, pero los van postergando Y el gobierno Y el gobierno No lo hace Esto es de loco Yo lo voy a decir Crudamente Es miedo Que haya un muerto En el desalojo Sí, claro Y entonces también Eso hasta en la propia justicia Ahora Si también se alientan Pero entonces Es por miedo Que uno no actúa No, no Hay una mezcla De cosas Es una situación compleja También de la gente Que toma la tierra Pero A ver Estamos en un país Donde se le está pidiendo Al gobierno Que define o no Si está de acuerdo O no con un delito ¿No? Que es la usurpación Bueno La ministra de salud De salud No de justicia La Seguridad Frédéric Sí Lo primero que dijo Que era una cuestión Ocupacional Claro Por eso Pero hay un discurso Ambivalente Mirá En agosto Que parece que Es un momento Hace poco Grabó y salió A apoyar las tomas De tierra Y la ministra de vivienda De Evita o Bielsa Salió a criticarlo Decir No, las tomas Están mal Sí, sí Septiembre Octubre Y parece que algo cambió Mira, no sé si es el plan Del presidente Alberto Fernández De un sector De Aunque es el mismo gobierno Y yo con eso coincido Con Luis Hay un plan Que es Santa Crucificar La Argentina ¿Qué significa Santa Crucificar? Hacerla El modelo Santa Cruz ¿Y cuál es el modelo Santa Cruz? No hay justicia independiente Casi no hay medios independientes Salvo 1 o 2 La gran mayoría De la población Está contratada Por el Estado Nacional Fíjate Formosa Santa Cruz Santiago del Estero San Luis Que son provincias Donde se están violando Derechos humanos básicos La gran mayoría De la gente Está empleada por el Estado Y el modelo Es Santa Cruz ¿En qué está trabajando Ahora la vicepresidenta De la República Y sus senadores? En ver si Se puede nombrar Al procurador O sea, el jefe De todos los fiscales De la Nación Con una mayoría simple O sea, modificar la ley Para nombrar al jefe De todos los fiscales Sí, sí, sí En este momento Sí, sí, sí Bueno, voy a hacer Un respirito Y voy a hacer pasar A Jime Que nos trae Un poquito Mira Me estoy dando cuenta Que hace juego Con tu Con tu estuario Me puedo manchar Y no va a pasar nada ¿Viste? No, no Tienen Es un pescadito Grillado con una manteca De alcaparras Y arriba tienen Un risotto De remolacha Qué rico Y el tuyo es un simil pescado Sí, me asusté Cuando viniste Pero no Dije Trajo pescado una vez Es un zucchini Yo soy vegetariano Una vez me trajo A propósito Una carnecina Es así Es así Esto es una cuestión Personal Así que es un zucchini Grilladito Hermoso Me encanta Sabes que te quiero tanto Gracias Disfrútenlo Gracias Atención Zafirus anuncia dos nuevas fragancias Pueden comer mientras yo hago todo esto Palas, limón, dulce y vainilla Exquisitas ambas Se las recomiendo Hagan su pedido Antes que se agoten Ingresa hoy a zafirus.com.ar Conocer todos sus productos Y seguilos en las redes Zafirus Zafirus Qué ricas fragancias Zafirus Con Zafirus Ya son miles las que se sumaron Y cambiaron su vida Hacé como ellas vos también Y revendé las mejores fragancias Zafirus Aromatiza tu vida Me encanta este Zafirus Que no tengo monitor Pero está todo bien igual Y ahora Nutribon El gran alimento para mascotas Presenta Nutribon Criadores El nuevo alimento multipropósito Para mascotas de todas las edades Hecho con ingredientes naturales Y todos los nutrientes Que ellos necesitan Con Nutribon Criadores Todos comen bien Nutribon El alimento que le gusta a tu mascota Al precio que te gusta a vos Nutribon Criadores Una gran noticia para todas las edades Un gran alimento para machos Hembras y cachorros Con Nutribon Criadores Todos comen bien Descubrí las últimas técnicas de trasplante capilar Pelo por pelo Con la ingeniería robótica E inteligencia artificial Ah, para la papa Además, sabías que no solo hay tratamientos para hombres Sino que ahora también te ofrecen los mejores tratamientos para mujeres A la hora de recuperar tu pelo A la hora de recuperar tu pelo Gea Recovery 25 años 35 centros en Latinoamérica Frena la caída y recupera tu pelo hoy Entra a gearecovery.com.ar Y realiza una videoconsulta con nuestros profesionales Andalo seguro con Gea Recovery Perfecto Todos nuestros invitados se llevan Así que... Muy bien De ahí no hay problema Tengo otro El sueño de tu casa propia o tu auto cero kilómetros Puede convertirse en realidad A través de un mínimo ahorro mensual Comenzás a planificar tu futuro Y si sales adjudicado, no pagas más Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos A nuestros suscriptores Solicitá asesoramiento en autocrédito.com ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible Suscribite a los planes de autocrédito Y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño Sí, si salís adjudicado, no pagás más Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible Acá estamos de vuelta Maximiliano, ¿vos te vas a meter en política? Ya me metí Ya estás Ya me metí, sí Sí, vos sabés que yo siempre tuve esa vocación De la política, siempre desde muy chiquito Siempre, bueno, evidentemente Mientras estaba en actividad como artista Siempre preferí guardarlo Y bueno Porque yo creo Creo que un artista en actividad Tiene que ser sin frontera Sin religión Sin política Tiene que ser universal y puro Evidentemente todos tenemos una forma de pensar Es más Mira, una vez acá con tu abuela Estábamos comiendo Y yo lo tenía sentado enfrente a Terraño Yo vivía en Europa Y vos sabés que Terraño empezó a explicar una cosa De lo que son ahora los planes De lo que era la ayuda a los subsidios y demás Y lo estaba explicando mal Y yo no me aguanté Y tuve que discutirlo Porque yo vivía en Londres Y sabía bien cómo era el tema de los subsidios Para la gente que se queda desocupada Y que es un tiempo, un tiempo y un tiempo Tenés seis meses que te pagan el sueldo entero Seis meses del 75% Pero vos tenés que comprobar Todos los meses tenés que ir A demostrar que estás buscando trabajo Y que no lo consumas Claro Y después de un año y medio Que no lo conseguiste Te sacan el subsidio Ya no hay más subsidio O sea es Claro No vivís del Estado para siempre Claro Y entonces Lo que me pasa ahora Lo que me pasa ahora Que me pasó desde el año pasado Cuando vi que se estaba cayendo todo de nuevo Y que estábamos de nuevo Como viste que la Argentina es cíclica Y se va equivocando todo el tiempo Lo llamé a Mauricio Y le dije Mauricio mirá Yo lo conozco a Mauricio también hace muchos años Y le dije mirá ¿Desde dónde puedo ayudar? ¿Desde dónde puedo apoyar? Porque creo que necesitamos muchos soldados Para volver a abrir Hay que cambiar una forma De la política De pensar la política Creo que hay que pensar mucho más En la ciudadanía En lo social En la gente Para mí este gobierno No tiene una agenda Con la gente Tiene una agenda De impunidad Y tiene una agenda Propia Pero no la tiene abierta Para el resto ¿Sí? Hay cosas que no Que no hacen Que no ven Esto que estábamos hablando De los negocios cerrados La cantidad de gente La cantidad de gente Más pobre que hay Y demás Y no se ven soluciones No se ven soluciones Es como que Lo que decía hace un rato Me parece que Ven un problema Y en lugar de solucionarlo Este gobierno lo agranda Vos te viniste En parte Dejaste Europa Para venir acá Yo dejé Dejé Europa Hace Ya casi 12 años Definitivamente Me vine a vivir a la Argentina Porque Porque siempre pensé Y siempre veo Sigo viendo Que hay muchas cosas por hacer Y me gustaría Hacerlas en mi país ¿No? Que fue el país Que me dio La posibilidad De tener la carrera Que tuve Que me enseñó Bueno La educación Pero vos como papá Ves que ahora Tu hija más grande Se fue Sí ¿Se fue porque no cree? No Se fue Mirá Se fue porque Esa es italiana Porque esa es creciosa Este Y se fue porque Acá no veían No veían Este Futuro Sí, sí Con mi nieto Que tiene 8 meses Este No ven futuro No lo veían No lo veían Estaban Peleándola mucho Y demás Y para pelearla Acá o allá Y tener la certeza De que A mí me da mucha tristeza Y me da mucha tristeza Decir esto ¿No? Yo qué le puedo decir A mi hija No te vayas Quedate Que vamos a luchar Vamos a ser mejores Qué sé yo Y que de repente El día de mañana Salga mal Y que no tengan trabajo Y tengan que pedir un plan ¿Vos seguís pensando Que esto es un gobierno Totalitario? Sí Todavía no Pero está yendo a ese lugar Lo que estábamos diciendo De Santa Cruz Y de que todo dependa De un solo lugar De que no haya Que no haya un ida y vuelta Que a ver Que no se hayan sentado Con la oposición Y los otros partidos Porque hay otros partidos También De intentar un diálogo Para ver Qué soluciones Se pueden tomar Política de Estado ¿Y por qué consideran O piensan Que grandes empresarios Como Galperín Se hayan radicado En Uruguay? Por tranquilidad Mira Ayer yo hablé Con uno de los chefs Por seguridad Por tranquilidad Mira Primero que hacer Una aclaración Porque sé lo que dice Maxi Y lo respeto Yo no creo que sea Un gobierno totalitario El gobierno totalitario Es que tiene suspendida La división de poderes En donde no hay libertad De expresión En donde hay concentración De poder Hoy no pasa esto Yo creo que hay Una vocación autocrática Del gobierno Pero creo que La sociedad civil No está dispuesta A permitir esa situación Por lo cual A mí me parece que Estamos en un momento Muy crítico ¿Por qué se van? Ayer hablé con uno De los chefs Más conocidos Aquí de la Argentina No digo quién Porque no sé Si él quiere contar Porque se radicó en Uruguay Y me dijo algo interesantísimo Me dice Mira yo no quiero Grandes cosas Yo quiero más o menos Poder proyectar Esto es la función Del Estado Tracerte un horizonte Más o menos razonable En donde vos puedas proyectar Uno no quiere Que el Estado Te venga a enseñar Que es lo bueno Que es lo malo Aquí sí Aquí no Uno tiene el derecho A elegir y equivocarse Lo que le pasa a tu hija Y lo que le pasa A mucha gente Es que ve que ese horizonte En lo económico En la salud En la educación En la seguridad Está amenazado Entonces vos decís Yo tengo que apostar mi vida Yo no me fui Tuve la oportunidad Viví un año afuera Y decidí volver a mi país Le digo Hay mucha gente Con todo hecho Si yo tengo que apostar Toda mi vida A una esperanza Que aparece trazada Con esta incertidumbre Y uno entiende perfectamente A tu hija que se va O a este chef que se va O a tanta gente que se va A pesar que el gobierno Dice que Eso es Que no está ocurriendo Exceso de título No me acuerdo Ese fue el ministro de trabajo Que somos unos exagerados Que no se van las empresas ¿Se están yendo las empresas? Se están yendo Y se están yendo los empresarios Y eso Hay un éxodo importante Es una señal muy negativa Es una señal muy negativa Porque eso significa Que va a haber menor creación de empleo De empleo privado Productivo Significa también Que eso obedece A la falta de un horizonte A impuestos extravagantes A una suma de hechos Que agreden A la iniciativa privada Esta sociedad va a salir Si promociona la iniciativa privada Las pymes El empleo Y no promociona Vivir de una transferencia Del Estado Guerra lo explicó bien O sea La transferencia No puede ser permanente La transferencia Tiene que ser Para atender una emergencia Tiene que ser Transitoria Lo llama un colega suyo De otro lugar La Argentina está barata Lamentablemente En términos de dólares Está barata Está baratísima Está baratísima Ahora ¿Usted arriesga a poner Una inversión en la Argentina? Para la Argentina Venezuela ¿Es una dictadura O no es una dictadura? No es un más o menos embarazado ¿Es o no es? No lo sabemos Bueno Cualquiera que haya leído El informe de Bachelet Sabe que es un informe Bachelet No Bolsonaro Por las dudas Porque veo que el prejuicio Ideológico acá Y digo Michelle Bachelet Socialista en serio Entonces digo ¿Arriesga? Si yo Si el empresario Que viene a invertir Quiere comprar Un terreno para invertir ¿Está garantizado Que va a ser suyo O se lo pueden usurpar? Si vos le decís Al empresario Que invierte plata Estas son las reglas del juego ¿Le pueden crear Un impuesto nuevo? Y sí Entonces digo ¿Quién va a venir? Sí, de hecho Están creando impuestos ¿Me entendés? Entonces digo Este es el horizonte De certeza que yo planteaba Que debe trazar el Estado Y que no aparece trazado No, y más La pandemia aceleró Todo eso, ¿no? Porque Si el presidente Cada 15 días Nos dice ¿Qué va a pasar? Cada 15 días Claro Y pasaron 8 meses Y si yo veo que Marcos Galperín Yo no soy un inversionista Nunca Creo que lamentablemente Nunca lo podré ser Pero Marcos Galperín Bueno, una vez así Bueno, gracias Marcos Galperín Que es un genio Es un genio Hizo Mercado Libre Vale 77 veces MacIPEF La última vez que lo leí Tal vez Hoy Un poco más Claro ¿De cuántos años? Se fue ¿Por qué se fue Marcos Galperín? ¿Por qué? ¿Por qué se va Grobo Copatel? Grobo Copatel El rey de la soja Otros Directivos De Puente Hermano Que es una Banco Y una financiera Y si se van ellos Que son los que Podrían quedarse O podrían irse Bueno Es una señal Que es muy dramática ¿Por qué Marcos Galperín Se fue? Nadie lo fue a buscar Es un genio Hizo Mercado Libre Lo usa En toda Latinoamérica Le bloquearon la entrada Con los camioneros Del sindicalista ejemplar Sí 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 Me acuerdo En ese caso Se pueden hacer manifestaciones Porque como son a favor De la gente Y la Argentina Va a tener comisa y negrita La gente de bien Entonces viste Es un ¿Qué es este el problema? ¿Cuál es el...? Yo creo que hay un modelo Yo a diferencia De los que discuten No, esto es por culpa De Cristina Esto también es Lavar cierta responsabilidad De Alberto Fernández El presidente tiene la lapicera La mayoría del pueblo Votó al gobierno Que está hoy en día No nos olvidemos Por el desastre Del gobierno anterior Digámoslo con todas las letras El fracaso estrepitoso De Mauricio Macri Sin ninguna autocrítica Yo lo he escuchado En los reportajes Que le digo a Johnny Viale A Morales Solá Y a Sirven Ni una sola autocrítica Ni una sola autocrítica A Frigerio y a Monzó Encima Dos de los grandes funcionarios Ensalzando a Cristina Como soy yo O el cuco Soy yo Cristina Bueno, ahí la tienen a Cristina El macrismo es En buena parte Artífice de que tengamos Este gobierno Por el fracaso Y por la grieta Entonces digo La verdad que es ¿Cómo no voy a entender A la hija de Maxi que se va? A muchos Que se pueden ir Hay muchos que también Se quisieran ir Y no se pueden ir Por supuesto A muchos Se quisieran ir Del lugar en el que viven Porque es insoportable Porque no tienen agua Porque no tienen luz Porque no tienen cloacas Y porque ven que lo que viene Es todavía peor Massa estuvo el fin de semana Pasado acá sentado Y él dijo Que todas las decisiones Que se tomaron Son correctas Que apoya Todas las decisiones Que se tomaron O más o menos Después Massa dice Que Venezuela es una dictadura Que está en contra De las tomas Que está en contra De la liberación De los presos De la liberación De los presos Todos los grandes temas Se despegó del gobierno Es una coalición De gobierno Está bien Pero bueno Es el presidente De la Cámara de Diputados También El gobierno Yo creo que hay Tres ejes políticos fuertes Alberto Cristina Fernández Y Massa Sin ninguno De esos tres Obviamente No ganaba El frente de todos Que también Se está resquebrajando Y que hay internas Feroces O sea Se juntaron Para ganar Pero ahora En permanencia Se están Eso Se están Rasgando Las vestiduras Entre ellos Bueno Si se están peleando Muy fuerte Que eso puede pasar O no Ahora Cuando Eso Termina Determinando Si El Estado Nacional Apoya o no Las tomas Ahí es cuando Se complica Puede haber Un debate interno También Más las tomas Grabollita Fuera Está adentro Más amigos Más amigos Los movimientos Manejan 600 mil planes En total No sé discriminar Porque Grabois Maneja mucho Dinero público Grabois Tiene un vínculo Bastante directo Y estrecho Con el Papa ¿No? Si, si Es amigo Estuvo hace 10 días Con el Papa ¿Y por qué No es que lo negó Pero no quería decir ¿Qué conflicto hay En decir Yo me junté Con Luis Noaresio O me junté Tendrías un problema No está viendo nadie A ver Yo entiendo Entiendo Que él pueda decir Tengo un encuentro No voy a revelarlo Porque fue un encuentro privado Y uno no tiene por qué Contar de qué se trata A mí pensé que negarlo Silenciarlo Porque no es ni decir Ni sí Es como Generás más hipótesis Sobre este tema Sin duda Mirá El Cardenal Bergoglio Tenía un vínculo Con los movimientos de base Con los curavilleros Y etcétera Y sin duda Parece ser un hombre Muy cercano Más próximo A lo que es Este modelo de gestión Que al modelo anterior De gestión Pero ¿Cuál es el miedo De Grabois Es decir Me junté con el Papa ¿Por qué? ¿Por qué lo linkean con qué? La verdad No lo sé Él gana Con esa amistad ¿Qué gana? Poder Es él El Papa Es uno de los hombres Más poderosos del musno Y es un gran político Es un gran político Es un jesuita Y además Criado en el peronismo Digamos Muy interesante Y con mucha llegada De este gobierno Hay muchos funcionarios Muy Muy importantes Algunos son desconocidos Que tienen muchísimo vínculo Con el Papa Y el Papa está ayudando Entiendo por ejemplo Con el acuerdo con el FMI Porque tiene muy buena relación Con George Eva Muy católica Muy católica De un país muy católico Y ella de tradición muy católica Y Alberto Fernández Está citándolo cada vez más Al Papa O está haciendo alusiones Más a cuestiones Que tienen que ver Con la fe católica En sus discursos Hay mucho vínculo Ahí Alguna vez Tal vez se conozca Más de lo que sepamos De cuánto trabajó el Papa Ahora por ejemplo Con las tomas A mí me consta Hace poco Balearon a un cura villero Al padre Thanos Angelotti En la matanza En su villa O sea Lo rodearon Cuatro motos Con ocho personas Dispararon Ocho tiros O seis al piso Le pegaron un culatazo Le robaron la camioneta El celular Y él Junto a otros cura villeros Denunció que eran las mafias De la usurpación De las tomas Los autores De ese Casi crimen Digamos Un mensaje mafioso Claro Hay un pronunciamiento Por lo menos De un sector de la iglesia En contra Bueno Grabois apoyaba La usurpación ¿Cómo? Que Grabois apoyaba La usurpación Completamente Sí Claro Es muy gracioso Escucharlo Por eso Que le está en contra Conozcamos que también Lo dijo en la campaña Eso 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 Yo creo que es importante Porque acá hay Hay responsabilidades De todos O sea Lo dijo en la campaña Sí No es que No es que ocurrió De casualidad No digo porque Yo creo Yo estoy totalmente en contra Yo creo que las instrucciones Hacen un daño enorme No solo al derecho De propiedad Y al dueño Sino que hacen Una extensión A toda la sociedad De crear incertidumbre De crear ausencia De futuro De generar Mucho temor A la violencia A tener que defender Las cosas Como armados Todo eso Genera un clima Muy negativo Muy negativo Para la inversión Muy negativo Para vivir En un lugar Que tenga Esas características Sí Para todos los argentinos Tóxico Vivir en un país así Es tremendo Es que Muy bien Dos veces El tercero rompe El tercero se rompe Claro Es muy difícil Para los argentinos Ver la realidad Que estamos atravesando Y creo yo Que peor aún Es escuchar a los políticos Y decir que estamos bien Que son las decisiones correctas Digo Es como Pero yo creo que eso Nadie Nadie hoy diría eso Yo creo que todo el mundo Reconoce Que la situación Es muy negativa Comentario de Massa Del otro día Él dijo Yo defiendo La propiedad privada Algunos de la coalición No Bueno Eso es una cuestión No es un tema Pero Ricardo Habla Martín Guzmán Y sube el dólar Tres pesos Pero Aritméticamente Es como Está devaluada La palabra de Guzmán Sin contar Un domingo Dicen La nota de la nación No vamos a aumentar No vamos a endurecer el cepo El martes Endurece el cepo A la semana dijo Quiero En idea Habló en idea Hace viernes En el tradicional Coloquio de idea El dólar aumentó Ayer Dijo Yo no miro con atención El dólar blue Subió casi Hubo operaciones Hasta 198 pesos Digo Habría algún problema No Y además que no No es conveniente Hacer esas manifestaciones Porque todas esas manifestaciones Lo que crea Son más incertidumbre Claro Porque es objetivo Que ese es un síntoma De otros problemas Me parece Que es un síntoma De los problemas De desorden En el gobierno De conflictos De falta De una dirección Por ejemplo Una cosa Que sería Importantísima Es que cuanto antes Logren el apoyo De los organismos Multilaterales Y generen Una perspectiva Más clara De cómo Vamos a enfrentar Los problemas Lo que resta Del año Y el año que viene Y el que sigue Y el que sigue Porque no hay que olvidarse Que este gobierno Está hasta diciembre El 23 Yo espero Que ni un minuto más Pero Y trabajo para eso Pero Digo La verdad Es que van a estar Hasta allí Así que sería Muy bueno Que tuviéramos Claridad Sobre lo que van a hacer Pero que Guzmán Diga una cosa Y después Repercuta En decisiones Distintas A lo que dice Eso es porque Hay una interna De que no le dan El poder Real Del Ministerio De Economía O porque no Creen en él O porque hay alguien Que tiene otras decisiones Un colega de Ricardo Que es Claudio Suchovic A quien me parece Habría que escuchar Con muchísima atención Él dice que el precio Es un estado de ánimo Que no es solamente Lo que te cuesta Producir una cosa Ponerlo en el mercado Y luego Es un estado de ánimo Y el estado de ánimo Está relacionado Con todo esto Que estamos diciendo La inseguridad Las tomas Venezuela El tema de la salud La cuarentena Entonces Mientras vos estás Con un estado Vos insisto Seriamente ¿Ahorrarías en pesos Si tuvieses la posibilidad De ahorrar en pesos? No Y bueno ¿Pero por qué? Porque sos una Una jodida antipatria No sé cuántas cosas más Como te dicen Viste que te lo dicen Todo el tiempo Pero ellos ahorran en dólares ¿Cómo? Los ministros ahorran en dólares Pero Guzmán ahorran en dólares Cristina Pérez lo puso en Saludo a Cristina En evidencia Como debe ser un funcionario público La vicepresidenta también Los hijos Entonces digo Es un estado de ánimo Y hablar Es un estado de ánimo Lo que pasa Y yo creo que Los estados de ánimos Tienen que ver con una ausencia De claridad Hacia dónde A mí me gustaría decir Bueno miren Es esto Vamos por este lado Y vos tenés claro De lo que estás hablando Pero jugar a que siempre Hay una excusa Para que no se exprese Pero que asusta Decir la verdad De la realidad De la que estamos pasando De la cantidad de emisión Que hacen De las reservas Que tenemos Pero desde el gobierno Digo No de todos los periodistas Informando Sino del gobierno Es decir Estamos en el horno Nadie lo va a decir Sería un poquito Mala prensa Decir cómo están Llevando las cosas Pero es mejor Ponerse rojo una vez Que Lo dicen y no lo dicen Yo le Por ejemplo López Murphy Tiene algo interesante Que es Él tomó Medidas antipáticas En un país En un determinado momento De crisis Entonces yo le quería preguntar Cómo es Anunciar Medidas que nadie Quiere escuchar En la Argentina Porque también Tal vez sean medidas Que se tengan que tomar Ahora Parecidas A ver Yo creo que cuando Uno está en el gobierno Tiene que asumir La responsabilidad Y cuando asume La responsabilidad Tiene que actuar Y tiene que actuar Pensando en Qué es lo mejor Para el futuro Y cuáles son Las Digamos Mejores terapias Que usted puede utilizar Es como si usted Dijera al cirujano En el quirófano Cuidado que no salga sangre Cuando usted usa El escalpelo El bisturí No, no Ahí tiene que hacer Y tiene que tratar Al enfermo Profesionalmente De la manera Que sea Más eficaz Y tiene que generar Credibilidad Ahora Una cuestión Muy vital Que yo creo Que es muy vital En este momento Es que la coalición De gobierno Apoye Al plan Que sea Pero apoye Tengan coherencia Ellos son los que gobiernan No nos olvidemos La responsabilidad Es de ellos Fueron elegidos Asumieron Esa responsabilidad No la busquemos En otro lado Pero vos Cuando vos Anunciaste Todas las Las reformas Que había que hacer A vos Tu propio gobierno No te apoyó Bueno Así fueron Las consecuencias O sea Las consecuencias De no haber Reconocido La gravedad De las circunstancias Derivó En una crisis Muy profunda Nueve meses después Parte de mi rol En la vida pública Yo fui candidato Dos años después A ese episodio Casi soy presidente ¿Por qué ocurrió eso? Porque la gente Se percibió Creo yo Que había Anunciado Y había actuado Preventivamente Para que no ocurriera Lo que ocurrió Sí Porque después Las decisiones Fueron más drásticas Más tremendas Bueno En general Cuando uno demora Los problemas Se van haciendo Más delicados Claro O sea Si eso fue en el 2001 En el 2020 Estamos ¿Qué decisiones Tomarías ahora Si te Si te convocaran Ahora ¿Participarías? Yo creo que Eso no No va a ocurrir Es una hipótesis No va a pasar Yo tengo una mala Noticia para darle No va a pasar No, no Pero no es No es Digo Yo expreso Otra visión del mundo Otra ¿Está con Cambiemos? No Nosotros estamos tratando De armar una alternativa Que sea Diferente del gobierno actual Pero diferente también De lo que fue La gestión anterior ¿Y arregló con Esperno? Nosotros estamos buscando Que el espacio Que defiende Las ideas De la libertad De la iniciativa privada Sea lo más grande posible Pero apoya a Patricia Bullrich No Yo no 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 Ella está dentro de Cambiemos Claro Sí, sí, sí Junto por el cambio No, no, no Yo lo que he tenido Es una relación Bueno, ella Muy larga De De Amistad De cooperación Cuando yo fui Candidato a presidente Ella fue candidata Jefa de gobierno Enfrentando a Mauricio Macri O sea Tengo Tengo una relación Que viene de muchos años Pero ella está En Junto por el cambio Y nosotros estamos En encuentro republicano Buscando crear Una alternativa Que canalice Este segmento Pero no podrían fusionarse Esas alternativas No, mire Yo creo que en el En el 2021 Se necesita que compitamos Es una elección parlamentaria Claro Yo soy partidario De que se converja Una gran coalición republicana En el 2023 Que es cuando se erigen Autoridades Ejecutivas Me parece que Si hay un momento De expresar Los matices Es justamente En una elección Parlamentaria Bueno Vamos a ver Qué pasa En 2021 Si salimos a flote Igual Está difícil Igual déjeme Decir una cosa Muy simple Sí Las elecciones Están muy lejos Los problemas Que tenemos Están muy acá No es que No es que Vamos a estar Discutiendo En una atmósfera De extraordinaria Tranquilidad El año que falta Los problemas Están con nosotros Ahora Ahora Si lo vivimos Lo padecemos Todos los argentinos Ahora Hay un verano Por delante Quiero decir Hay un verano Con descongelamiento De tarifas Con términos de IFE Y ATP Con 50% De desocupación Digo Hay un verano Para atender Con una inflación Y con un termómetro Del dólar Que no se sabe Cuál es O sea De verdad Por eso Esta historia Si se está A la altura De lo que está Por lo menos Hay un pronunciamiento Público Para estar A la altura De lo que está pasando Y mi respuesta Es no No Todas estas recetas Son comprobadas Ah no Jimé vení Perdón Estaba muy metida En el tema En mi cabeza Necesito aire Necesitas Necesitas Un dulce Un dulce Un dulce Que va para arriba Con este dulce Te digo Te va Si todas Las recetas Están hechas Que es el postre Claro Ah eso El postre Es el lingote Es un lingote El lingote Es como una especie De chocotorta Pero hecha con Pasta de avellano Tengo un lingote De chocolate Claro No sé si vale tanto Eso Está hecho con amor Está hecho con mucho amor Te vale mucho más Mucho amor Y está hecho con pasta De avellanas Y tiene avellanas Caramelizadas Que rico Gracias Jimé Y todos los productos Claro Todas estas recetas Son con productos Marca a día Que se pueden conseguir En todas las tiendas De supermercados Días del país Y también en día online Para poder comprar En estos días Desde su casa Gracias Jimé Muchas gracias a ustedes Hoy compartimos En nuestra mesa Las tostadas de arroz Leiva Ricas Sanas Y sin tac Galletitas Leiva Realizadas artesanalmente Galletitas Leiva Es calidad familiar Mira Tus sentimientos Y nuestras ganas De encontrarnos No están en cuarentena Galletitas Leiva Calidad familiar En Casas Montreal Seguimos de festejo Participá del sorteo Por la segunda casa Que sortea Montreal Y ganá Entra ya a www.casasmontreal.com.ar Si te dormiste Con el regalo Del día de la madre No te preocupes En La Cardeus Las ofertas Siguen hasta fin de mes La Cardeus Es tradición De calidad Mira En La Cardeus Creemos que este día De la madre Se celebra Hoy más que nunca Regalá con hasta 50% de descuento Y 18 cuotas Sin interés Que empezás a pagar El año que viene Y envío gratis La Cardeus Es tradición De calidad La Cardeus Te casas Ah, sí Arrancamos fácil Es que hablamos De amor De dulce Al hueso Sí Sí Qué lindo Estoy muy contento Estoy muy contento Pero, bueno No podés festejar No, no Es que hasta La cosa es esta Es muy gracioso Estoy en pareja Con Braulio Además no sabés Ni quién te casa Porque No, tengo una serie De problemas Seguramente Estoy en pareja Con Braulio Que de paso Es así como un fan Absoluto tuyo Y si no digo Braulio inmuebles Hay un problema Nos conocimos Somos dos cincuentones Ya grandes Los dos en contra El matrimonio El matrimonio Es institución Pasada de moda Y nos casamos Y nos pareció ¿Quién dijo? Vos o él Me parece que empecé yo Me parece Pero la verdad Que él se ocupó Por ejemplo Del anillo De compromiso Que es este Que tengo acá puesto A ver Este que está por acá Es un anillo Que hizo un amigazo Que es Fabián De Plata Madre Y entonces Bueno, qué hacemos Él es de familia judía No es religioso Pero muy respetuoso A las tradiciones Y que nos case un rabino Osé decir Que nos iba a casar Un rabino Y se armó Un bolón Que monumental Tremendo Pero por suerte Parecieron tantísimos Otros rabinos Que sí quieren hacerlo Y nos pareció Que era un buen momento Una cosa celebratoria De festejarlo De unión De unión De amor Pero queremos hacer No una fiesta Un fiestón Estamos jodidos Con ese Entonces dijimos ¿Cómo nos vamos a casar? ¿Queremos una cosa tipo Marcela Tinar 31 de octubre? Sí Viste que son fiestones Fiestones Entonces dijimos Bueno, aguantemos Pero sí Si todo va bien Y si hacia mi cumpleaños De abril Está la vacuna Pensaremos a partir de ahí Cuando Ah, tenés un montón de tiempo Para pelearte Arreglarte Y Ah, sí Hay como tanto largo Qué bueno Qué lindo Y ahora El Papa Se pronunció A favor De la Unión Civil Yo la verdad Que tenía como Un sabor medio Agridulce Porque si acá El Papa Cuando era Bergoglio Había dicho Que el matrimonio Igualitario Era obra del demonio Bueno, pero es político También Cambia de opinión Todo el tiempo A ver Yo no espero Que el Papa Esté a favor Ni del matrimonio Igualitario Ni del aborto Porque está en contra De los preceptos Es un patadón A la estructura Católica inmensa Que el Papa Diga que Dos personas Del mismo sexo Son familia Y tienen derecho A ser protegidas Por institución Por lo cual Me voy a quedar Con el medio Más que Con el vaso Más que medio lleno Y voy a decir Que es un enorme avance Del Papa Francisco Para los católicos Para la institución Y para los que estamos Fuera del catolicismo Porque si él Que tiene esa estructura Es capaz de hacer esto De manera valiente Acá tenemos obispos Como Monseñor Aguer Que había propuesto Ponerle una piedra En el cuello A los homosexuales Y tirarlos Al río Entonces digo Ah mira Sí Sí un encanto Un gran saludo Un gran saludo Bacioto Del obispo de Astres Bacioto Y Cuarrachino Quería una isla ¿Te acordás que quería Una isla Para la gente gay? Un amigo mío decía Si va a haber una isla Para la gente gay Maravillosa Vamos a ir al Caribe Vamos porque va a ser Vamos porque va a ser muy divertida La vamos a pasar súper bien Pero sí Es un gran avance Sí es un avance Respeto Respeto por la decisión Hubiese estado conmigo Hubiese trabajado ¿Y por qué nunca lo habías contado? Porque a mí me decía Que era discriminatorio El heterosexual Confiesa que es heterosexual Discriminación positiva Claro ¿Viste? ¿Qué es este plus Que hay que darle? Errores Me equivoqué Fiero Por dos motivos Primero porque cuando lo conté En lo personal Tuve una avalancha De mensajes De afecto De amor Te sacaste algo De encima enorme O no Tanto por ahí Y después Así en ese pequeño Granita Siempre cuento Algunos casos Recibí Y sigo recibiendo Hubo un caso Que a mí me conmovió mucho Me escribió una mamá Por un privado de Instagram Yo trato de ver mis mensajes Los veo yo Y me dijo Te quiero contar una historia Hace siete años Que mi marido No se habla con mi hijo Siete años Que mi marido No se habla con mi hijo Hoy llegó Con la nota de Infobae tuya La tiró Sobre la mesa Y le dijo A mi hijo Vamos a tomar un café Y yo le digo ¿Sirvió para ese solo caso? Es un montón Garpo Vamos a invitar A la señora Al casamiento A la mamá Qué bueno Entonces digo A veces uno no toma nota Que cierta notoriedad Que te da este oficio También sirve para Correr un poco Viste Sí, si las vallas Claro Y avanzando Ah, pero mira Este tipo Porque también hay muchas cuestiones Generacionales ¿No? ¿Estás diciendo viejo? No ¿Otra vez? ¿Dos veces? ¿La segunda? De los preconceptos Es paranoia Es paranoia Es paranoia Es paranoia De los preconceptos Digo Antes Uno no podía decir Ni que se quería divorciar Mucho menos Por ahí De su elección sexual En los 80 Fue legal El divorcio 85 Es Alfonsín Con un debate tremendo Yo me acuerdo De diputados Que ofrecían la banca A la virgen Pero me parece Que salga eso Y se divorció al toque Claro Pero si vos Se lo contás a un chico De 15 años No lo podría creer Pero los hijos De mis amigos De mis compañeros De la escuela Era legal De divorciarse No lo pudieran creer Los hijos De mis compañeros De la escuela Yo recuerdo un caso De una amiga mía Que me llamó llorando Qué alegría Qué felicidad estoy Y el hijo le dijo Pero qué pasó Dijo no Porque Luis contó Que es gay Y el hijo le dijo ¿Y? ¿De qué me estás hablando? Qué sería Bueno Está maravilloso Y Nico Pasando a otro tema Sí ¿Qué sentís vos Cuando hiciste Tanta investigación Sobre corrupción Que ahora La oficina anticorrupción Deje de Investigar? Tristeza A ver Tampoco fui Un súper investigador Pero tristeza Porque conozco Lo importante Que es que La oficina anticorrupción Sea creyente En esos casos Y además ¿Para qué está La oficina anticorrupción? ¿No? Cierren O sea Hay un momento Que Con las medidas Que se toman La energía Que se gasta Los recursos Que gasta el Estado Para Ya Dímense Un indulto Una amnistía O a decir Directamente No sé Que cierran tribunales Porque Realmente Mover todo el Senado La Cámara de Diputados Para tratar De remover Tres jueces Y uno Es el que Tiene que Investigar A la jefa De La presidenta Del Senado En la causa Cuadernos Lo tiene que Investigar Y lo estamos Removiendo Más allá De cómo Falla la Corte Yo ahí Se me escapa Siempre digo Luis es abogado Pero O sea Es tan simple Como eso El Senado De la Nación Con la Principal Acusada Tal vez El caso Más grave De corrupción Desde el retorno De la democracia Removió Uno de los jueces Que la tiene que juzgar Ahora Ahora hace 5 minutos Y al mismo tiempo Está pasando otra cosa Que habría que valorar Que es que La vicepresidenta En funciones Y esto es histórico Está siendo juzgada En este momento En un juicio Oral y público Por corrupción Donde es la principal Acusada Que es la causa De vialidad nacional Podría O sea Puede Un comentario La oficina Anticorrupción Yo estaba en el gobierno Que se creó La idea Que tuvo Fue hacer Un tratamiento Profesional Y que las denuncias No tuvieran Digamos No estuvieran Flojas De antecedentes O fueran hechas Poco profesional Lo que es lamentable Es que ahí Se había acumulado Una experiencia Muy importante Yo creo Que se desmante Porque el argumento Es que No se pueden seguir Los juicios Porque no hay empleados A mí me parece Que eso fue Un plan De vaciar De empleados A propósito Para la oficina Pero yo creo Yo creo que si Convoca Van gente Para ir a trabajar Con las capacidades Necesarias Para Van a tener No por supuesto Además si uno ve Los beneficiados Entre comillas Porque todo el mundo Es inocente Hasta que se muestra Lo contrario O sea Es traversal A todos los gobiernos Acá Fetejomenem Macri El macrismo Y eso genera Una cosa Que también Pasa Con la pandemia Como Hay como Una Clase privilegiada ¿Cuál es El sacrificio Que hizo la política En la pandemia? Desde el punto De vista Ninguno No O ejemplo Tampoco Que esté donando Su sueldo Que el otro día Masa dijo Bueno Acá Lo dijo Tienen que incorporar A la gente Que paga el impuesto A la riqueza Digamos También Los diputados Senadores Jueces Bueno En Uruguay No pasó así En Chile No pasó así O sea La clase dirigente Hizo un gesto Frente a lo que iba a ser Una crisis evidente Hubo un sacrificio Acá no Y acá A ver Yo tengo casos Ayer un amigo mío Después de 20 años Por una causa judicial De X Que no importa Muy pequeña Después de 20 años Logró Como el papel Que dice Que es inocente Claro 20 años Era completamente menor La causa No importa Pero completamente menor Es ridículo Que se escritó Un expediente Por eso Pero 20 años Y ahora Por una resolución Que sale interna Porque además No es una información Que se difundió Públicamente Trascendió Un informe interno Un expediente interno De la oficina Anticorrupción 32 juicios Se quedan Sin un querellante Importante ¿Es importante Que esté una querellante En un juicio Tenés dos partes El que acusa El fiscal Y el imputado El fiscal acusa El imputado Se defiende Hay una creación Que dice Que es un tercero Que tiene interés Muy especial Para que esa causa Se aclare En este caso El Estado Para que se aclare Si hubo corrupción Con bienes del Estado Entonces participa No como parte Pero si proponiendo pruebas Controlando Monitoreando las pruebas Esto es la querella Entonces Que vos desistas De la querella Por el pretexto de No tengo personal Porque ya hay un fiscal Porque está la fiscal Yo comparto Lo que está haciendo Nico Seamos más sinceros Cerremos La oficina anticorrupción Porque no queremos Que nos investiguen Porque acá siempre La corrupción Se investiga para atrás Nunca propia Pasó Y la verdad Hay que decirlo Laura Alonso Fue otro papelón De la oficina anticorrupción Sin título de abogada Diciendo que no iba A investigar Algunas causas Todos los gobiernos Se resisten A ser controlados La debilidad Republicana Reside en esto Ahora Esto Con una persona Que sabe derecho penal Como Félix Cruz Que es el titular De la oficina Decir esto Es otra más del clima Viste cuando decís Las tomas La oficina anticorrupción La reforma judicial La investigación A los periodistas Si vos lo metas Aparte Y decís Bueno no es tan grave La oficina anticorrupción Sabés que Todo junto Todo junto Muestra un modelo Hay modelo Es gravísimo Es sistemático Parrilli Bueno ahora Bueno Hizo esta Empezó esta movida Tomando un proyecto De la oposición Para remover Al jefe De todos los fiscales Pero no hay nada Que esté firme En la Argentina No El jefe De los fiscales La corte Está todo en discusión La justicia argentina Es funcional Siempre al gobierno Que está de turma Si Los jueces Tienen más claro Esto es horrible La generalización Porque hay jueces Que laburan muy bien Pero los jueces Que investigan La corrupción De la política Tienen más claro El calendario electoral Que los propios políticos Y por eso me parece Que el fallo De la corte Aparentemente Va a salir La semana que viene Por el retraslado De Bruglia, Bertuzzi y Castelli Vieron que parece Casi un equipo de fútbol Bruglia, Bertuzzi y Castelli La delantera Bruglia, Bertuzzi y Castelli Ojo con ese fallo Porque defraudar La expectativa De la división De poderes Y de ser funcionales A un gobierno Que está siendo investigado Que fue ya investigado En instancia de apelación En dos casos Y otro que puede ser Integrante del tribunal oral Que juzga a la vicepresidenta Es muy grave Hay un clima de época Que no deja pasar Muchas cosas Se trató Muy sensible además O sea por cada A veces yo pienso Cada medida Que se toma del gobierno Hay también Mucha reacción Esto no tiene que ver Con el gobierno Con el Estado No se libera un preso Lázaro Báez Y hay una manifestación En ese barrio cerrado Para que la persona No entre Que yo No sé Me parece que Deberían haberlo Dejado entrar Porque Así son las reglas De juego Quejarse ante la justicia Fue lamentable Que se haya tardado Tanto En saber si Báez Es culpable o no Ahora se va a saber Y si es culpable Está fuera De la cárcel Y otra vez ¿Por qué? Fue el socio De la vicepresidenta Vos tenés un vínculo Con el hijo ¿No? No Lo entrevisté Algunas veces Un par de veces Pero no sos amigo No, no, no No entre las fuentes Y los entrevistados No tengo amigos Pero es muy loco Porque sí La verdad que yo es algo Que valoro De Leandro Báez Que me dé entrevistas Después de que Desde PPT No, no yo Siempre soy un equipo Y muchos otros Periodistas Pero Da entrevistas Y dice lo que piensa Tiene una visión crítica Del padre Pero Está bueno Porque si alguien Es inocente Yo espero que lo quiera decir Claro De toda esa gente Que se bajó los juicios De la oficina anticorrupción Nadie se quejó Y ahora Yo quiero que me investiguen A fondo Porque quiero Porque soy inocente Claro Se quejó nadie Claro Y si Ahora con esto De que se cae Lo de Para seguir siendo Querellante ¿Qué otra persona O qué otra figura Podría volver a ser Querellante Contra estos? Y no La unidad De información financiera La FIP Pero ya se cayeron Claro De juicios Están evidentes No se cayeron De la ruta Del dinero acá Pero del resto Sí Y cuando se dijo Que la oficina anticorrupción Se iba a ir De todas las querellas Lo negaron Y ahí está Ya se cerró Precluyó La etapa Para que vos Te constituyas Como querellante En el proceso penal Vos tenés etapa Ya no hay más Entonces ¿Qué te dice Crouse? No, pues está el fiscal Pues sí, está Fantástico el fiscal En el mientras tanto Queres hacer volar Al jefe De todos los fiscales Que es el que instruye Porque ahí En la fiscalía En el ministerio público Hay una instrucción Entonces vos Sacás a los organismos De control Dejás al fiscal Querés hacer volar Al fiscal Como lo quieren hacer Volar ahora Digo De vuelta Vos andás sumando Decís Ah, no Dios No es tan grave No puedo creerlo ¿Qué pensás Ricardo Sobre Evo Morales Que la Argentina Lo haya Recibido Que ahora Se haya ido En un vuelo A Venezuela Que regrese Que esté acá ¿Qué opinión Te merece? Yo creo que en general Yo he tenido Una opinión Muy contraria A todo lo que es El socialismo Del siglo XXI Es decir Estaba la experiencia De Venezuela Y yo creo Que la experiencia De Evo Morales También fue muy negativa En Bolivia Y fue muy ostensible Que el gobierno argentino Hice un esfuerzo De apoyo A Evo Morales Yo no comparto Esa visión del mundo Y estoy En las antípodas Y creo que La experiencia En Bolivia Analizada Con cuidado Y con seriedad Fue negativa Sí Y creo que eso No nos ha dejado En una buena situación Es obvio Que el gobierno Simpatiza abiertamente Sí Después de las elecciones Alberto se reunió Con Evo a comer Simpatiza abiertamente Y ha incidido En ese proceso Yo creo que Toda la línea Que el gobierno Ha defendido De Nicaragua De Venezuela De Cuba Son gobiernos En los que se violan Los derechos Civiles Y personales De los ciudadanos Y que Han Tenido Como consecuencia Por ejemplo En el caso De Venezuela Un fracaso Económico Extraordinario La caída Del nivel De vida Es cuatro quintas Partes Venezuela Era un país Próspero Y después De Chávez Se convirtió En un país Muy Digamos Se ha empobrecido Atrozmente Producir Tres millones Y medio De barriles Pasaron a producir 600 mil barriles De petróleo O sea Venezuela Fue de unas Consecuencias Enormes Me parece A mí Que El apoyo A A una fracción Del país No No es la política Adecuada Para Argentina Argentina Tiene que Tratar de convivir Con los gobiernos Que lo rodean De la mejor Manera posible Bueno Pero siempre Se toma partido Por Es verdad Es verdad Es posible Yo no La pregunta Es si yo simpatizaba No No Si Era eso Y Máximo Si Porque quiero agregar algo Con esto de Evo Morales A mí lo que más Lo que más me duele Es Que el gobierno Le esté pagando A Evo Morales Todo lo que le paga Y donde vive Cuando hay tanta gente Que sufre hambre En este país Y en esas cosas Eso como Evo Morales Hay un montón De otras cosas Que no están teniendo En cuenta de nuevo Vuelvo A la gente Que sufre A la gente Que la pasa mal Y me parece Eso me parece Que es terrible Más allá De si se simpatiza O no Con que venga Evo Morales O no Pero aparte Si viene también Que se respeten Las reglas Porque no tendría Que poder Dar notas ¿Verdad? O me equivoco La verdad El instituto del asilo Lo conozco poquito No sé si está vedado O no Lo que sí sé Que cuando La Argentina Ha sido una nación Tradicionalmente De asilar personas Lo que se pide Es que no se entrometa Dentro de la cuestión Política El asilado Más ahí Hasta ahí Llego En mi conocimiento Pero que el presidente Se reúna con él Y se saquen fotos Sin barujos Y sin distanciamiento Además del mensaje Es un papelón Es un papelón A mí no me preocupa Que esté asilado Me preocupa saber Para el gobierno argentino Evo Morales Fue electo Legítimamente Reelecto Legítimamente Y luego quiso Modificar la constitución Para ser elegido Por tercera vez En contra de la ley El gobierno argentino Está a favor Está en contra de eso El gobierno argentino Cree que en Venezuela Hay estado de derecho O no hay estado de derecho Cree que en Cuba Hay violaciones A los derechos humanos Si vos me lo decís claro Yo sé con quién Digamos Con qué estás hablando Pero esta cosa ambigua O más o menitos Ambigua Es rara Sí, también fue que Habilitaron las escuelas Para votar Cuando no Habilitan las escuelas Para que no A ver clases Claro Y las fronteras también Y los medios públicos Para que viajen Y el transporte público Para que viajen Sí, sí, no Pero bueno Y vos estás dando clases Virtuales Sí, sí, sí Estamos dando clases Porque no podés abrir Tus escuelas No Pero se puede ir a votar No se puede abrir escuelas Todavía ni siquiera Un protocolo parecido Hay algunas provincias Que sí, ya lo tienen Creo que Misiones Este Pero bueno Ayer Capital sacó algo Para las escuelas de danza Que es al aire libre Y con determinados Claro, lo que pasa Es que la danza clásica Al aire libre Es muy difícil Claro, tenés que poner Piso flotante Tapete Barras Espejos Sería bello Si vas a buscar Todos los detalles No, no, no Entonces Estoy, sí Estamos dando clases Vía las plataformas Que existen Que están Al alcance Y bueno Y tuvimos que aprender mucho Sí, ¿no? Eso fue una cosa Muy positiva Porque tuvimos que aprender mucho Y ser muy ingeniosos Como profesores Decís En cómo explicar Lo que tenía que sentir El cuerpo de cada alumno La tensión Porque la clásica Vieron que es todo apretado Pero parece que son hadas Volando Y Claro, bueno Pero eso es un trabajo Que se logra Que se logra Maravilloso Desde el trabajo Cotidiano Con el cuerpo Y con la estética Me encanta Y también el tema De eso De protocolos Que fue En la costa Que hablamos al principio Que no iba a haber temporada Y después A los dos días Va a haber temporada Sin aire acondicionado Sin aire acondicionado Imagínense Sin aire acondicionado Sin aire acondicionado Y también hay que ver Hay que ver Cuánta gente El aforo Claro Cuánta gente va a poder Con un aforo del 30% Sí El 30% No sé si les va a convenir A los productores Pero no está mal Que haya un protocolo Está perfecto El punto es que Esto que vos decís No, 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 no Sí, a lo mejor puede ser No, la capital Es destituyente Sí, no, blanco, negro ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? No sabés bien Como que Yo cuando anunciaron El tema de que No había temporada Pensaban toda la gente De la costa Que vive del turismo Año a año Sí, es un tema Muy delicioso Sea teatros Restaurantes Hotelería Ni hablar de Bueno Los espectáculos También callejeros Y además ¿Cómo van a vivir El invierno? Claro 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 Sí, sí, sí Es muy complicado Pero por suerte Bueno Bueno, no Lo escuché a Kichilov El otro día hablando Con María O'Donnell Diciendo que Si te vas de vacaciones A la costa Y te da positivo En la costa Te tenés que volver A tu casa Es raro eso, ¿no? Muy raro Porque si tenés que frenar A cargar nafta Lo que pasa es que Hay un problema De estructura sanitaria Yo no sé Pinamar, GESEL ¿Cuántas cámaras De terapia intensiva tienen? Claro Entonces digo Es un gran lío Es un gran lío Y apelo a algo Que dijo Ricardo Hay que generar La libertad De la elección Con mucha responsabilidad Antes de que ponerte Esto se puede Esto no se puede Después no se cumple Claro Ya probaste Los nuevos snacks naturales Slice Son riquísimos Para compartir Con tus amigos O en familia No vas a parar De comerlos Claro Juana Los snacks de Slice Vienen para todos los gustos Papas, batatas, mandioca Palitos salados Y los nuevos infladitos Llenos de sabor Encontralos en todos los supermercados Recordá Slice Es el nombre del snack En estos meses Aumentaste de peso Y querés reducir La grasa corporal Metabolic Cla Te ayuda a remodelar Tu figura Es efectivo Y está científicamente Comprobado Probálo Mirá Cuando te animás A un cambio Vienen cambios más grandes Empezás a cuidarte Y comes saludable Te ves mejor Y querés llegar a tu peso Entonces podés tomar Metabolic Cla Y tus calorías Se convierten en energía Te sentís mejor Y te dan ganas De cuidarte más Metabolic Cla La alegría De verte bien Saludo a todos los santiagueños Que el 27 de abril Celebraron los 200 años De autonomía provincial Saludo también Al señor gobernador De la provincia De Santiago del Estero Gerardo Zamora Y a Paco Pérez Názar Felicidades santiagueños Por tan importante Acontecimiento En 2020 Polvo para diluir en agua O triple inmunidad Una fórmula potenciada De vitaminas C, D y zinc Conseguirlos en farmacias O en su tienda online Natulib La línea natural para estar bien Espectacular superficie De nuestra mesa Es Decton De Canteras del Mundo Nuevo material resistente A las temperaturas Que no se raya Ni se mancha Nuestra mesa Es de Decton En Socalacata Conseguila en Fontenla Entérate más En canterasdelmundo.com Y ahora vamos A un corte muy pequeño Y enseguida volvemos Muchas gracias Todos los días Te veo brillar Quiero mirar Tu sonrisa Sintiendo la brisa Y de tus ojos El color del mar Una mesa San familia Mi Rosa María Todos los días Te veo brillar Y de tus ojos Y de tus ojos Y de tus ojos Nuevamente está Brillando fuerte Llegó La Llega Estamos probando Las cápsulas de Café Cabrales Todos nuestros invitados Se llevan unos riquísimos Productos de Café Cabrales Estamos presentando Las nuevas cápsulas Compatibles de Café Cabrales En sus cuatro variedades Expreso, Lungo, Capuchino Y Cortado Encontralas en tu comercio Más cercano Y también en www.tienda.cabrales.com Ay, voy a leer esto Me había olvidado Los pan dulce Pertutti Son los que siempre elijo Y recomiendo De la mejor calidad Y llenos de fruta Podés elegir Entre sus dos variedades Tradicional Y de frutas secas Riquísimos A mi abuela Le encantan ¿Sabían ustedes? ¿Vos todavía no los probaste? Podés conseguirlos En todos nuestros locales En Capital Federal Y Zona Sur Del Gran Buenos Aires O podés hacer tu pedido Ingresando en www.pertutti.com.ar Llegamos a todo el país El día de hoy Todos nuestros invitados Se llevan de regalo Un pan dulce Pertutti Muy bien Vitalgen es el colágeno hidrolisado Que revolucionó la piel De las argentinas Su fórmula combina 10 gramos de colágeno Con 500 miligramos De vitamina C Y una fórmula anti-age Que aporta firmeza Y regenera las células De la piel En octubre Aprovechá la super promo Por el mes de la madre En farmacias De todo el país O en su tienda online Vitalgen Piel sana y joven Desde el interior Con Bravecto Elimina pulgas Y garrapatas En perros Y gatos Bravecto Dura hasta 3 veces más ¿Qué vas a cocinar hoy? Quédate en casa Que Oralí te entrega a domicilio Ingresá a TiendaOralí.com Hacés la compra Y en un ratito Ya lo estás cocinando Oralí colabora Con más de 100 comedores Por semana Conocé los combos Y elegí la caja Que más te guste Hay nuevos productos Para conocer Aprovechá un increíble 40% de descuento Y un producto de regalo De la línea verde o premium En la ciudad de Buenos Aires Envío sin cargo Oralí la calidad Que vos te merecés Al precio solidario Que vos querés ¿Sufrís aftas O llagas O heridas Por usar brackets Oralzone Max Anestésico Y antibiótico Que alivia Las lesiones De tu boca Además no mancha Oralzone Max ¿Sufrís de aftas Llagas O heridas Por brackets Oralzone Max Una fórmula mejorada Con más potencia antibiótica Que calma el dolor Y no mancha Oralzone Max Tu boca Lo pide a gritos Y ahora sí Hablemos de La sensación De inseguridad Me encanta esa frase Que quedó Emblemática Para la vida Es una enorme inseguridad Digamos Dicho Incluso Hasta por los propios funcionarios Yo me acuerdo Cuando Sergio Berni Mediando la pandemia Dijo Estamos notando Un delito Nuevo Desorganizado Y joven Es decir Gente que antes No delinquía Y no hay ninguna sensación Yo no estoy diciendo Que la pobreza O la exclusión económica Genera delito Pero en muchos casos Quedarte afuera del sistema Te hace incluirte violentamente Claro Para esto también Hay que haber un plan Y mi pregunta es ¿Cuál es el plan? ¿Es Berni en Provincia de Buenos Aires O es Frédéric en La Nación Que opina exactamente lo contrario? Pero si entre ellos No se entienden Entonces, viste Vos decís ¿Cuál es el plan de seguridad? No sé Por ejemplo En materia de narcotráfico ¿Cuál es la idea? O en la liberación de presos Bueno, por ejemplo Eso estaba pensando Yo tenía claro Más o menos Patricia Bullrich Puedo no estar de acuerdo ¿Pero te joroba Que te digan Que estás con la Bolsonaro Con polleras? ¿Es que dicen eso? No 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 Pero digo Bullrich tenía esta posición Entonces vos decís ¿Cuál era la posición? Bueno, también lo de las Taser Que también fue un tema No menor Todo es una polémica Todo es para un lado Para el otro En todo En muchas de las cosas Que estuvimos hablando ¿No? Y la seguridad Obvio Va a crecer Va a crecer Porque crece la ¿Qué es una cosa? La marginalidad Impunidad Y también Obviamente El narcotráfico Y eso es mucha violencia La violencia Hay mucha violencia Pero hay mucho discurso De violencia También ¿No? También Denostar o descalificar A las personas Que van a manifestarse Que si vas a una manifestación Sos pueblo Y si vas a otra No O no sos personas Sobre todo Desde el poder ¿No? Desde ese lugar Sí, sí Por supuesto Yo ahí diría El cambio De los protocolos De la regla De empeñamiento De las fuerzas de seguridad De las fuerzas armadas Fue muy negativo El episodio terrible Del oficial de Roldán Eso para mí Fue 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 una señal De que las cosas Estaban mal pensadas Y lo de la tasa Estaban mal pensadas Sí, Ricardo Pero también Tenemos que ver Que ustedes seguramente Van a tener más data Es como que cada dos días Se está muriendo un policía Ahora 22 van en el año ¿Entendés? Y todo el año pasado Se murieron 23 En el No me acuerdo Qué línea Ahora mataron A un policía Y también A un pasaje En lo de Roldán Fue muy sintomático Recordemos Roldán Frente a Exactamente La ministra de seguridad De la nación Dijo que el problema De Roldán Que era un policía federal Era porque los policías De la ciudad de Buenos Aires No habían sabido Actuar Actuaron con miedo Y con falta de profesionalidad Che Digo ¿Te parece que es el momento? Primero que un policía Es policía Siempre 24 horas Que la montada Está ahí cerca No es que estaba Ganan 35 mil pesos 40 al arranque Y que además es eso Que si un policía Dispara al piso O a lo que sea Si llega a pasar el episodio Que mueran Por lo general Actuaron con absoluto Profesionalismo Y lamentablemente Fue muy artero El ataque De esta persona Estuvo muy bueno Como él lo dijo ¿No? Dijo Te salió como muy espontáneo Muy como Era el momento Porque era Un crimen atroz Y decir No, fue culpa De la policía De la ciudad Bueno, ahora el policía Que está siendo juzgado Chocobar A lo mejor Ricardo Que estuvo en la Casa de Gobierno Puede decirnos Yo ayer lo escuché a Ginés Persona por la que tengo un afecto Hace mucho que lo conozco Pero ayer Ginés hizo un chiste Sobre el tema De cómo fue nombrado Y digo Che, de vuelta Me sale esto Che, pasa algo Cuando uno llega a la Casa Hay algo que Porque de verdad Por ahí hay un fenómeno respiratorio ¿Por qué? ¿Qué dijo? Desde su ubicación Ayer dijo el ministro Yendo a anunciar La prórroga De la cuarentena Aumentando los casos Por arriba del millón Cómodamente Y el ministro dijo Bueno, el presidente Me pedía nombres Para ver quién venía Lo que no me dijo Es que se venía la pandemia Jejeje Claro Digo, ¿hay alguna pérdida De ubicación En tiempo y espacio Cuando uno llega A la Casa de Gobierno? Yo creo que no hay que Hacer ningún tipo De vero más Sobre esas circunstancias O sea, a mí me parece Que es toda una Inmensa tragedia Lo que pasó Como para Lo que está pasando Yo digo Yo digo En sentido del humor Hay que tener prudencia En usarlo O sea Usted no lo usa En un velatorio No, claro Usted no lo usa Con Con lo que estamos viviendo Entonces Me parece Que ese No es un Camino Que debería seguirse A mí no me lo hubiera Escuchado Ese comentario Inés tuvo Varias frases Desafortunadas Desde antes Que arranqué La pandemia Porque acá no iba a llegar Sí Ese fue un error Muy grande Pero después Él dijo Que fue un error También Igual me quedé Con la pregunta De Luis ¿Marea De la casa rusa? Marea El poder A usted le tocó Estar contra la rúa Hay riesgos Siempre hay riesgos De que haya Una suerte De microclima De que uno No Este abierto A A escuchar A la A otra A otra parte De De los que lo rodean Y es un error No solo en la Argentina En todo el mundo Sí Creo yo Que la clave De un gobierno Abierto Por eso yo pensaba Que al principio De la pandemia Hubiera sido Muy valioso Hacer una gran Convocatoria Para recoger Opiniones Para Justamente Para evitar Excesos O un Asesoramiento Unilateral Claro Y cambiando de tema Los talentos Ocultos De ustedes Yo sé que vos Con la pilcha Te encanta No, ahora Ahora porque me visten Porque viste O sea Desde que laburo En la tele Yo soy medio reo No, pero ya te vi Con el teléfono Que te peinabas Porque después me retan Natalia, repito Que se ocupa de mí Me dice ¿Por qué no te peinaste? Yo me vine caminando Porque vivo acá muy cerquita Yo llegué todo No chivado Pero llegué todo transpirado Entonces dije Uh, voy a ligar No, talento oculto Hago muy bien pastas Probablemente sea Uno de los cinco mejores Apa El tipo agrandado El tipo Este Me regalaron para mi cumpleaños Una máquina No vamos a dar Un chivo De la pasta Que hace las cosas muy lindas Eh, ya Suficiente Con ese talento Estoy re bien ¿Vos sos nadador? Yo he nadado Sí, mucho Mirá En realidad comencé a nadar Porque en la década del 50 Cuando yo tuve asma Una de las sugerencias que había No había las terapias que hay ahora Era que nadara Que yo me iba a ampliar La caja toráxica Cosa que ocurrió Y esa fue la razón Por la que dediqué tanto tiempo a nadar Y dedico ahora Desgraciadamente No lo puedo hacer No se puede Eso también Las piletas están cerradas todavía Se abrieron ayer Ah, ya se abrieron Allá se abrieron Ayer se abrieron Atendorios públicos y de consorcios Con distancia social Que bueno Claro que es bueno En los clubes también Clubes Clubes Y en los consorcios Y en los consorcios El que tenga la suerte de tener un edificio con pileta Con distanciamiento Sin uso de los vestuarios Y los espacios comunes Pero desde hoy Desde hoy los demás, no uno. No, bueno, es oculto, no lo podemos saber todos. ¿Cómo viene a los dardos? A los dardos, muy bien. Gente rara, nos rodea gente rara. Busqué algo bien raro, otra cosa también me da vergüenza. Pero me da muy de película de Estados Unidos, viste, que estás ahí con... Yo soy muy mala, yo llevo a hacer eso y hace feng chan. No, bueno, me compré mi tés, eso bueno. Ah, y en la pandemia le practicaste. No tanto, no tanto. Mirá, Maximiliano. Cocino, yo cocino. Me gusta mucho cocinar, sí. Mirá. Me gusta mucho cocinar y bueno, también me gusta la guitarra, pero... ¿Toca la guitarra? Sí, la desafino en realidad, pero me encanta y algo le doy. Qué bien, bueno. ¿Y vos qué talento oculto tenés? Yo qué talento oculto tengo... Soy muy buena contadora de cuentos. Me encantó. Sí. Para dormir a mis hijos soy muy buena contadora de cuentos. No se duermen, porque... ¿Y qué pasó? Son interesantes. Entonces, ¿a dónde pueden ir? No, tengo que repetir, pero bueno. Yo voy a hacer un acto de... Yo voy a contarle el final al otro día. Yo voy a cometer un acto de... Lógico que no se corresponde, pero... Estoy muy gratamente impactado por tu laburo. Muchas gracias. Yo vine, creo que el segundo programa, cuando nos habías arrancado, un programa dificilísimo. Y creo que van a coincidir conmigo. Es notable el crecimiento, la impronta que le has dado y está re bueno. Gracias. Porque, digo, hay por sobre vos dos generaciones potentes. Tu madre, que para mí es una genia, y tu abuela. Cada vez que vengo acá le hago, los chicos saben, una pregunta malvada a tu abuela y no resisto. Pero cruzás acá en la puerta a Alberto Fernández. ¿Qué le decís? ¿Por qué no venís al programa? Porque ya te escribí y no me estás contestando. Se sienta ahí, acá, en realidad. No me doy cuenta cuál es. ¿Qué es lo primero que le decís? Me gustaría preguntarle cuál sería el mea culpa de su gobierno. ¿Y si viene Cristina? Y si viene Cristina, decirle, preguntarle, ¿qué marca de cartera usa? Es que yo le pregunté eso a tu abuela y tu abuela me dijo, es una dictadora. ¿Coincidís con tu abuela? Yo creo que es una gran oradora. Pero dictadora, no me animaría a decir eso yo. ¿Vos pensás que es una dictadora? No, yo creo que tiene una vocación por la autocracia que es bien distinto. Esta cosa de la concentración en uno, del poder, es casi impermeable a la crítica, al disenso. Yo tengo respeto por la verdad dictadura. Creo que en nuestro país que la pasamos. Ahora creo que es una dirigente con una vocación autocrática muy potente. Y uno puede cambiar de todo en la vida, de ideología, de pareja, pero de temperamento en estas cosas no se cambia. Creo que sigue siendo igual. Sí, claro. Fue muy fuerte la imagen cuando ella fue a, creo que fue a declarar... Sí, de todos los jueces. Fue una imagen muy fuerte esa, ¿no? A ustedes los van a juzgar. Sí, usted tiene que responder preguntas. Y tenía razón, están los jueces respondiendo las preguntas. Es verdad. Y no es que tenía razón en aquel momento, pero finalmente con el poder hizo eso, que los jueces respondan y no ella. Bueno, hay que ver si se mantiene así. Eso. Bueno, y brindamos con Escorihuela Gascon Extra Brut. Con más de 130 años, Escorihuela Gascon es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Entren a su nueva tienda online www.tienda.escorihuela.com Y todos mis invitados se llevan los relojes Seiko, maravilloso. Vos Luis, te tocó este, no sé si ya tenés, ¿cuántos tenés ya? Tengo muchos, tengo muchos. Y aparte no los regalo, pues insisto, Mirta dice, no se regalan. Muy lindo ese reloj. Muy lindo, muchas gracias. Bueno, y vamos a brindar, ¿por qué les gustaría brindar a ustedes? Yo quiero brindar por el deseo. Yo estoy convencido que el deseo, siempre digo ser el arquitecto de la vida, el deseo profundo de uno. Y quiero brindar por el deseo de todos y de cada uno. Y quiero brindar porque el deseo sea posible. Porque el deseo transforma y hay que ponerlo en prácte. Así que brindo por el deseo. Salud. Bien. Por el futuro. Por un futuro más sorprendido que ha dicho, pero lindo. Por un buen futuro. Por un buen futuro. Bien. Maxi. Yo brindo por la salud de la Argentina. La salud de esta Argentina que está medio quebrada y que necesita que todos pongamos todo lo que hay que poner para sacarla adelante. Bien. ¿Ricardo? Yo por la libertad, que es el atributo irrenunciable de la vida. Muy bien. Y yo voy a brindar por, como lo dije al principio, el señor Daniel André Tiner, mi abuelo, que ayer fue el aniversario de su partida a otro plano. Así que, abuelo, donde estés, te amo. Y por todos ustedes que me han acompañado muy amorosamente esta noche. Y para todos los que nos están viendo, me despido. Mañana tengo al señor Carlos Rottenberg, Mariana Arias, El Bicho Gómez y Alejandro Lerno. Los espero mañana a la una y media del mediodía. Hasta luego. Gracias. Gracias.